¿Cuándo está listo? Me imagino que hubiera hecho si hubiera nacido en otra época Imaginate, no sé... Estando en una tribu donde no hay botones, donde no hay hilo de pescar ni nada de eso En vez de ayudarlos a cazar y recolectar, ahí padeando con insectos Hasta el día de hoy, cada vez que empiece una escultura, tampoco sé si va a funcionar o no Así que hay un poco de incertidumbre ahí Y a una persona como yo que le gusta tener siempre todo bajo control todo el tiempo Trabajar con... aprender a trabajar con la incertidumbre Me parece que es un ejercicio importante, digamos Dedicarle tanto tiempo a un proyecto que no sabes si va a funcionar O si la gente lo va a entender O si inclusive lo vas a vender Me parece que es un ejercicio que me parece interesante Para mí Me parece que nos pasa mucho de los artistas que vemos materiales y el material te inspira para hacer algo con ese material Entonces, en vez de estar trabajando del concepto al material o la técnica, trabajas al revés Entonces, encontrás un material Y de ahí pensás que es lo que vas a generar con ese material Y entonces encontré esta bolsa con botones en un craft store, no sé si era un MyCode o algo por el estilo Y la compré sin pensarlo dos veces y de ahí empecé a jugar con los botones para... Y ver de qué forma podía utilizarlos y en este caso colgarlos Me interesa esta metáfora de agarrar un objeto y de alguna manera trascender la funcionalidad que tiene ese objeto Digamos, un objeto como el botón que fue creado para... Para estar en una prenda O para abrochar Repensar esa funcionalidad Y poder... Poder generar algo que... Que trascienda esa funcionalidad Tal vez eso lo pienso mucho en mi vida O sea, más allá de que uno sea lo que es Poder repensar Cuál es el trabajo de uno O a qué ha venido a este mundo, digamos O sea, vos podés tomar las decisiones para... Para hacer más de lo que la sociedad o la cultura o... O quien sea piensa que... Que tenés que estar haciendo, ¿no? Mi nombre es Augusto Esquivel Tengo 44 años De Argentina originalmente Y trabajo con botones Con todo tipo de botones Con todo tipo de botones